En el último video de la mansión, muchos nos criticaron por las fallas con el audio, por las tomas oscuras, e incluso hubo quienes dijeron que el video es falso. Muchos también se molestaron porque invertimos mucho dinero en el rescate de los que llaman unos simples perros. Perdonen si para ustedes soy muy intenso cuando se trata de perritos, pero yo creo que toda vida es igual de importante. Toda vida merece que hagamos todo lo posible por preservarla. Si a ti te molesta, perdón, pero así soy yo y no lo puedo cambiar. Perdón también a aquellos que nos criticaron diciendo que mejor deberíamos invertir ese dinero en otras cosas, pero señores, mejor critiquen a los que se quedan cruzados de brazos y no ayudan. Cada quien debería tener una buena causa por la cual luchar. Yo quiero ayudar a los perros. Yo quiero rescatar perros. Porque yo no veo en ellos una mascota, un regalo, un juguete para niños o un guardián para la casa. Yo veo en ellos una vida. Y perdón si eso molesta a más de uno. Ese video no fue planeado, no estábamos listos. Producción tuvo que improvisar absolutamente todo. No estábamos listos para grabar de noche, por eso todo se ve como muy oscuro. Incluso tuvimos que usar bolsas de plástico para cubrir las cámaras porque estaba lloviendo. Por eso fue tan difícil y no se ve tan bien como nos hubiera gustado. Para los que piensan que el video es actuado o falso, me gustaría que tomen en cuenta esto. Tenemos más de 30 cámaras en la mansión y la verdad es muy incómodo vivir así. Ninguno de nosotros está acostumbrado a esto. Si yo pusiera 30 cámaras en tu casa, también actuarías raro. Tratarías de cuidar todo lo que haces y quizá no seas tú al 100%. Sabemos que muchos van a continuar criticándonos, pero nosotros seguiremos con el proyecto. Yo tratando de salvar a todos los perros que pueda. Y Víctor González tratando de conseguir dinero para la mayor cantidad de tratamientos de cáncer posible. A todos los que nos apoyan, muchas gracias. Y a todos los que nos critican, pero ven nuestros videos, también muchas gracias. Sabemos que el mundo tiene muchos problemas. Nosotros por ahora preferimos solo enfocarnos en estos. Pero te invitamos a ti a que te unas y elijas una buena causa a la cual apoyar. Unidos, todos tenemos el poder de hacer de este un mejor planeta. Si tú eres de los que nos apoyan, comparte este video. Y si eres de los que nos critica, déjanos un comentario diciéndonos cómo podemos ser mejores y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video